hola hola vamos a ponernos el velo el atuendo tradicional aquí de dubai que usan las mujeres les debo el nombre porque no sé cómo se llama entonces vamos a mirar primero a ver si nos agarramos un poquito el pelo es así para atrás quitarlo de la frente yo creo que sí y yo compré este que son de dos piezas pero hay de una también pero me gustó este vamos a mirar que creo que este va algo así creo eh no sé esta es la primera parte si gustan pueden usar así también pero vamos a ponerlo ok vamos a ver este otro si va así ni si creo creo que si va así si si no no sé cómo cómo vaya se me olvidó poner un pasadorcito aquí pero así pero así creo que es así o he visto que que también así verdad y le jale el hilito bueno vamos a dejarlo así no sé no sé si así vaya o así también por como está ahorita las cosas yo creo que sí ok bye bye para okay bye 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 Gracias.